Pues bien amigos, que visitan el bajo sexto vlog, vamos a destapar a este muchachón Vamos a ver, vamos a ver Vamos a quitarle todo Trayéndome aquí el trabajo a casa Mucho rollo, vamos a ver como lo hacemos aquí, con una mano Aquí estamos las cuñas Y vamos a ver, quitamos esto por acá Es un poco más fácil Otro Y pues así quedó la tapa de cedro Vamos a quitarle estos pedazos de periódico que usamos para que no se pegue lo que es los soportes Que no se vayan a pegar Vamos a ver Seguimos estando de ganas Mañana le seguimos en el taller Y pues bueno regresamos Aquí ya le quitamos Lo que es La Bueno así quedó Cedro Aquí ponemos un molde a la mitad La plantilla Entonces esto iría más o menos así Algo leve Casi no se ve El color de la pluma Hay que subirlo a la mitad Y Bueno que así no se nota la pluma Pues bueno Aquí ya va quedando el fondo Del bajo cuarto ¡Gracias por ver el fondo! ¡Gracias!